Un local que albergará en un futuro el centro social de esta partida rural y decimos en un futuro porque este local permanece cerrado pese a que el Ayuntamiento de Orihuela ya ha abonado más de 10.000 euros en concepto de alquiler. Pedro Mancebo ha denunciado hoy in situ que el local que el equipo de gobierno alquiló el pasado mes de septiembre en Correntías para ubicar el centro social de esta partida rural es propiedad del hermano de la pedania. El liberal ha asegurado que desde hace 10 meses el Ayuntamiento está pagando una cantidad mensual de 968 euros al familiar de la pedania por el arrendamiento de este local que como decimos a día de hoy continúa cerrado. Si es sangrante, si es reprobable el que se adjudique a dedo un contrato, es decir, lo que se podría definir como un sueldo para toda la vida de los Benescafé, se alquile un local al hermano de la pedania, realmente más lamentable y más reprobable es que el local esté 10 meses después cerrado todavía. Que se hayan satisfecho ya casi 10.000 euros, 968 euros al mes en concepto de alquiler y el local esté cerrado sin que las personas, sin que los vecinos de la pedania de Correntías puedan disfrutar de ese local. Para Pedro Mancebo, si ya es grave y sangrante que se le alquile un local al hermano de la pedania del equipo de gobierno en Correntías, es mucho peor que la reforma que se ha tenido que llevar a cabo en este local ascienda a 27.000 euros. Pedro Mancebo ha criticado la gestión que en materia de contratación y en materia económica está llevando a cabo el actual equipo de gobierno que, como decimos, ha tenido que pagar una reforma en este local por valor de 27.000 euros. ¿Por qué se elige un local en el cual hay que hacer una reforma que nos ha costado a todos los órganos 27.000 euros? Un contrato, además, que se adjudicó en marzo. ¿Por qué no se adjudicó la reforma en el mismo momento de hacer el alquiler? ¿O por qué no se buscó un local que no necesitara una adecuación? Esto, esto, es la verdadera gestión económica y la verdadera gestión en materia de contratación del equipo de gobierno de verdes y socialistas. Un contrato a dedo, de alquiler, por casi 1.000 euros al mes, un local que está cerrado, que ha necesitado una adecuación de 27.000 euros y que, además, como único criterio objetivo para elegir este local, para alquilar este local, que pagamos todos, que pagamos todos los vecinos de la ciudad, es ser hermano de la pedánea de correntías. Estas son las trampas que iban a erradicar verdes y socialistas. Y vemos que son el único criterio para contratar y el único criterio para desembolsar dinero de todos los heranos. Según Mancebo, el único criterio objetivo que ha seguido el bipartito a la hora de adjudicar este contrato de alquiler es que la propiedad del Bajo corresponde a un familiar directo de la pedánea de correntías. El concejal de Centro Liberal Renovador ha denunciado esta mañana públicamente esta contratación y pedirá explicaciones a los responsables del actual equipo de gobierno en los próximos días.